En este pintoresco lugar Bienvenido a la cárcel Se van a dar cita Artemio Bermejo de Sanitarios Bermejo El choriceo Esto es una reunión de mangantes La chapuza Escuche, escuche Y el tráfico de influencias ¿Viene usted también a cobrar? Todo por una causa solidaria Estamos aquí reunidos para hacer una llamada a la conciencia colectiva Una comedia de Berlanga ganadora de tres goyas Yo, yo no he hecho nada Todos a la cárcel ¡Disporen! Viernes 12 a las 10 en 8 Madrid ¡Gracias por ver el video!